hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de caballeros 5 sales es un gusto tenerte de vuelta en este canal si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros vídeos te invito a que te suscribas y le des like a este vídeo y sobre todo que nos sigues en nuestras redes sociales recuerda que tenemos muchas en donde te notificamos te avisamos te recordamos cuando hemos subido un nuevo vídeo el día de hoy estaremos hablando de una ocasión especial yo espero que este vídeo sea y se haya subido el 14 o por lo menos en febrero entonces esto quiere decir que es el día del amor y la amistad es el mes del romance muchos lo conocen así y por ende nosotros debemos estar haciendo un top c5 eso significa que te voy a estar recomendando series románticas series locuchones para este 14 de febrero o incluso que puedes ver con tu familia y con tus amigos es de todo un poco inclusive va a haber desde anime desde dramas desde muchas cosas porque veo series pero al mismo tiempo no no sé cómo las logro ver pero así que sin más que decir empezamos con el vídeo en el puesto número 5 en el puesto número 5 te estaré colocando un anime que definitivamente se ganó el corazón de muchas personas incluso aquellas que están en el mundo del anime me refiero a nada más y nada menos que horimiya sin duda alguna esta serie bueno este anime de comedia escolar recuerdos de la vida romance y shonen ha acabado todos los corazones de las personas la historia nos va a tratar acerca de una estudiante muy aplicada con una destreza académica excelente la estudiante de preparatoria kyoko hori que ha estado escondiendo otro lado de ella con sus padres a menudo fuera de casa debido al trabajo hori tiene que cuidar a su hermano menor y hacer las tareas del hogar sin tener tiempo para socializar fuera de la escuela mientras tanto isumi miyamura es visto como un inquietante otaku que usa ante ojos sin embargo en realidad es una persona amable e inepta para estudiar además tiene nuevos piercings escondidos detrás de su largo cabello y un tatuaje a lo largo de su espalda y hombro izquierdo pero por casualidad hori y miyamura se van a cruzar fuera de la escuela ninguno de los dos luchando como el otro lo esperaría estos polos aparentemente opuestos se convierten en amigos compartiendo un lado que nunca les han mostrado a nadie es un anime bastante corto porque únicamente cuenta con 13 capítulos suficientes para verlos en una tarde con esa persona especial en el puesto número 4 ok vamonos yendo un poco más a los dramas para aquellos que son fanáticas de este tipo aquí vamos a estar encontrando a Itsura Nakis ya muchos sabrán que primero es un anime y que después se hizo una adaptación para lo que fue un live action el día de hoy te estaré contando un poco acerca de ello normalmente esta obra tiene 26 tomos en cuanto a manga y tiene 26 episodios ya hechos es una serie bastante viejita pero muy romántica puedes encontrar dos tipos de adaptaciones uno que es un dorama de taiwán y uno que es el más famosito y más conocido que incluso netflix puso que es de corea del sur esta película sin duda alguna te da a conocer muchísimas cosas primero que si se puede conquistar a la persona que quieres bueno eso se escucha muy grande es para darles más motivo para que se animen a declararles a su crush pero sin duda justamente esta chica te dará muchísimos alientos para que tú poco a poco vayas entendiendo un poquito acerca de esta hermosa historia que termina con un bonito desenlace de hecho tú vas a encontrar a dos personajes bastante curiosos el primero que es Naoki Naoki es básicamente un estudiante muy aplicado que termina siendo un doctor muy reconocido y la segunda persona es Kotoko quien estará detrás de Naoki durante muchos años pero muchos años y casualmente estas dos vidas se estarán encontrando pero muchísimas veces la historia básicamente nos va a narrar como el día en que la casa de Kotoko es gravemente dañada por una estrella fugaz sí, desde ahí está como que curioso ¿no? pero eso no es todo debido a los daños hasta que la casa sea reconstruida Kotoko y su padre van a tener que vivir en la casa de uno de sus amigos cuando Kotoko se traslada a una nueva casa temporal recibe la sorpresa de que es la casa de Iri y Naoki en el puesto número 3 en el puesto número 3 va a ser más para aquellos que les guste la historia ya que justamente esta serie está basada en hechos que sucedieron hace muchos años y me refiero a nada más y nada menos que El Sultán una serie bastante extensa que hasta la fecha yo no he acabado porque creo que son más de 200 capítulos y ya perdí la cuenta de mi capítulo hoy pero básicamente esta exitosa serie turca que creo que estaba en Netflix pero creo que ya la quitaron sin embargo la puedes encontrar también en Facebook va a ser una historia donde te vas a encontrar al gran Sultán Suleyman enamorada de una persona que le conquistará y le hará cambiar muchísimo de opinión y me refiero a nada más y nada menos que a Aleksandr la producción turca está basada justamente y como dije anteriormente en la historia real del Sultán Suleyman quien a los 26 años tomó las riendas de uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo asimismo el público podrá ser testigo de la relación entre Suleyman y Hurrem antes mencionadamente como Alexander una esclava que se convierte en su esposa y el amor de su vida aunque su romance desafió las reglas y cambió la naturaleza del gobierno otomano en su batalla por asegurar la autoridad Hurrem tendrá que enfrentarse a Ibrahim un soldado talentoso que se convierte en el asesor y en el mejor amigo de Suleyman la lucha de poder entre estas dos personas más influyentes en la vida del Sultán va a desatar un sangriento juego lleno de intriga, conspiración, asesinatos donde la victoria tendrá un alto precio en el puesto número 2 en el puesto número 2 estaré colocando a Kobayashi-san No Meidra un anime de comedia, fantasía y recuentos de la vida porque lo estoy colocando justamente en este top pese a que a las parejas todavía no están confirmadas pero sin duda alguna muchos shipean a lo que es a Toru y a Kobayashi en general shipean a todos los que están ahí la historia nos va a tratar acerca de Kobayashi una festinista normal y corriente que lleva una vida aburrida y sobre todo solitaria en su pequeño departamento hasta que un día le salva la vida a una dragona en peligro la dragona llamado Toru tiene la habilidad de transformarse mágicamente en una adorable chica humana aunque con cuernos y una larga cola que era cualquier cosa para devolverle un favor a Kobayashi incluso proclamarse a sí misma su sirviente viviendo junto a una persistente pero amorosa dragona como compañera de pizza la vida normal de Kobayashi está a punto de irse al garete un anime que tiene hasta la fecha dos temporadas de 14 episodios cada uno suficiente para verlo en un fin de semana con la persona especial también tendrá unos mini ovas y un ova que también saldrá o que acaba de salir si es que este vídeo lo grabé antes o después de el regreso de una amiga de Kana sin duda alguna este anime se ganó el corazón de muchas personas y ojalá y saquen la tercera temporada en el puesto número 1 estoy encontrando una serie que no es tanto de romance pero sí tiene un poco de ver es un poco más de series de amistad y me refiero a Age of Youth o también conocida como Hello My Twenties también la puedes encontrar en Netflix si es que no la han quitado yo espero que no porque esta serie me gustó muchísimo y tiene dos temporadas así que es bastante larga la serie nos va a encontrar a cinco estudiantes universitarios con personalidades muy diferentes que van a combatir una casa llamada Belle Etoque en la primera temporada tú podrás encontrar a Ying Min Yong, Song Yi Wong, Gan Jin E, Jung Yang Yong y Jung Eulia son cinco amigas entre comillas bueno primero se pelean y después se vuelven amigas que se encuentran en sus veintitantos años cada joven va a tener su personalidad distinta antecedentes y problemas particulares además todas creen que en la casa vive un fantasma pero que cada una la ve de manera diferente a medida que las jóvenes van creando un vínculo y se vuelven más cercanas buscando consuelo y simpatizando con el dolor de enfrentar a su juventud mientras compartan las luchas, incidentes, las relaciones a veces me pregunto como es que se atreven a fijarse en esas personas la verdad hasta te cuestionas eso también sobre trabajos, amistades, esperanzas y sueños en la segunda temporada básicamente el grupo de amigas se queda viviendo en esta casa sin embargo Gina se ha mudado dentro del grupo se ha logrado conseguir un trabajo después de regresar a China y quien fue que consiguió este trabajo es Jung Ying Jung Yeul decide regresar a la universidad después de tomarse un año fuera debido al trauma que le dejó su elusivo ex novia si por eso les dije que no sé cómo es que llegaban a fijarse en ese tipo de cosas pero en fin esto ha sido un poquito de esta temporada que es la número 2 sin duda alguna estos doramas son bastante graciosos al final te terminas viciando muchísimo y a veces te puedes llegar a identificar un poco con los pensamientos de cada uno y eso sería todo de mi parte espero que te haya gustado este top recuerda porque ahí van a empezar este top no está organizado como el de mejor a menor categoría no, está basado en los que yo considero que les deberían dar una buena oportunidad para ver diferentes cosas recuerda que el mundo es muy grande y que todavía nos falta mucho por conocer si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte a este canal y sobre todo seguirnos en todas nuestras redes sociales recuerda que también tenemos Twitch donde de vez en cuando realizamos noches de chismesito por si gustas platicar acerca de estas u otras series que hayas visto de este tipo de categorías gracias por ver este video y nos estaremos viendo para la próxima bye bye